Jesús hace una declaración poderosa a sus discípulos en ese momento y dice la escritura Nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos alguien diga amigos Y versículo 15 ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor Pero os he llamado amigos alguien diga de nuevo amigos porque todas las cosas que oí de mi padre Os la he dado a conocer dile el que está a tu lado yo soy amigo de Dios Es importante entender lo que es tener amistad con Dios porque muchos no entienden lo que es ser amigo Ser amigo de Dios es algo poderoso Dios es el amigo que nunca te falla Dios es el amigo que te dice las cosas que te van a bendecir y te van a hacer bien Es tu amigo Dios es tu amigo y tú eres amigo de Dios la razón que muchos no ven a Dios como su amigo Es porque no han entendido el poder de una amistad alguien dígalo conmigo el poder de una amistad Cuando un amigo aprecia una amistad respeta esa amistad Dios nos dice claramente en la palabra vuelve en amistad Conmigo cuando Dios me dio esa escritura empezando este ministerio muchos años atrás Dios me enseñó algo del secreto del ministerio me dijo quieres ver el ministerio bendecido siempre camina En amistad conmigo Dios es nuestro amigo el joven capítulo 22 en el versículo 21 Vuelve ahora en amistad con él con quien es él con Dios y tendrás que paz cuando estás en amistad con Dios Tienes paz en la vida vamos no es sólo decir él es mi amigo es tener esa amistad con él para que tengas paz en tu vida Vuelve en amistad que es volver en amistad volver a compartir con él los amigos comparten los amigos dialogan Los amigos se ayudan Dios quiere ayudarte pero tú tienes que dejarte ayudar por tu amigo Vuelve en amistad con él y tendrás paz el próximo versículo dice la palabra toma ahora la ley de su boca Oye los consejos de su palabra en tu corazón y si te volvieres al omnipotente al que todo lo puede Al que tiene poder sobre todo serás edificado y alejarás oye esto de tu familia de tu tienda de tu casa La aflicción aleluya serás edificado un verdadero amigo edifica No olvides un verdadero amigo te ayuda a crecer no es amigo el que no te ayuda a crecer no es amigo el que te lleva a celo No es amigo el que te critica sólo para dejarte allí está bien una crítica constructiva pero ves si te ayuda el amigo a crecer Tienes que saber medir bien quiénes son tus amigos primero en la lista debe ser Dios Nadie debe ocupar el primer lugar de la lista de amigos Dios es el primer amigo que tienes que tener Alguien dígalo Dios es mi primer amigo La escritura nos advierte nos habla Dios aprecia tanto la palabra amistad El mundo celebra amistad muy diferente a como Dios lo abre en la palabra Y no es la amistad no es de un solo día alguien me oye no es de un solo día yo no estoy en contra de celebrar un día Usted hágalo pero no es un solo día la amistad va más de un día es toda una amistad O los tiempos de una amistad Dios llamó un hombre su amigo y todos lo sabían Abraham era el amigo de Dios nadie como Abraham lo llamó mi amigo porque porque hizo lo que le dijo Porque caminó y actuó en fe y Dios dice mi amigo Abraham y todos sabían que Abraham era amigo de Dios Hay algo cuando tú sabes alguien es amigo de Dios todos decían es más Josafat oró Oh Dios oró Josafat Dios estamos rodeados vienen detrás de nosotros alrededor nuestro Pero recuerda lo que le prometiste es a tu amigo Abraham Y nosotros somos descendencia de tu amigo así que Dios por tu amigo Abraham líbranos de esto vamos